Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, se mostró este viernes abierto a restablecer relaciones con México, pero lo condicionó a que se respete la no intervención en temas judiciales de su país y descartó tajantemente la liberación del expresidente Jorge Glass. Respecto a México, siempre tendremos la apertura de arreglar nuestras diferencias, afirmó el mandatario en un evento en Madrid, última escala de una gira europea. En la parte diplomática estamos abiertos a restablecer relaciones siempre y cuando se respete un principio muy importante, que es la no intervención y no inmiscuirse en temas judiciales internos de Ecuador, subrayó. La prensa ecuatoriana no le gustó para nada estas declaraciones de su presidente y así fue como reaccionaron. Escuchemos. Diríamos es una especie de bullying que se está haciendo porque en el mundo hablan que Ecuador invadió la embajada, que es un pueblo bárbaro para quien no hay ni Dios ni ley, que se vulneraron todos los principios del derecho internacional. Entonces obviamente a mí sí me preocupa de cómo nos vean en el mundo, cuando la verdad es otra. El asalto a la embajada fue ordenado por el gobierno nacional y particularmente por el presidente de la república, quien en varias declaraciones ha asumido de su exclusiva responsabilidad esa acción. Es un asalto que ha sido cuestionado por la propia justicia ecuatoriana y en consecuencia el efecto negativo que causa sobre el Ecuador es precisamente una vergüenza, un dogal que a un pueblo de paz, a un pueblo de hombres y mujeres cultos, como siempre nos han considerado en el mundo, nos han puesto en esta situación completamente desfavorable. Allí hay algo que hacer para aclarar realmente lo que sucedió. El presidente de México lo ha dicho que no hay ningún problema con el pueblo ecuatoriano, sino con el gobierno de Daniel Novo. Otro de los asuntos que a mí realmente me preocupa es aquello de qué es lo que pasa a partir del cierre de los consulados, del embajado y consulados en México con las personas, con los compatriotas que viven allá. Especialmente estudiantes universitarios, gente que busca en un país con un nivel académico superlativo, por ejemplo, hablo del campo médico, hacer posgrados. Hable la importancia de un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo. Estos vecinos tienen que hacer una serie de trámites y tendrán que ir a otros países o remitirse a otras embajadas. No se pensó en eso, que es algo sumamente grave. El Ecuador es parte del mundo y el capricho, la política de un señor ha puesto realmente en condiciones deplorables a estas personas. Un tercer elemento es el que se va a venir en los próximos días a partir de la decisión política del nuevo presidente de Panamá de interrumpir el paso por el tapón de la vía o la selva de la vía. ¿Qué es lo que va a suceder con la gente que quiere salir de este país donde no ve ninguna oportunidad? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder con el paso por Centroamérica y por México hacia los Estados Unidos? Equivocados o no, pero buscan el sueño americano. Y entonces aquellas personas que viajan familias enteras, incluidos niños, ¿a dónde volver los ojos en México si no hay la representación ecuatoriana? Dijo tener buena voluntad para superar la crisis diplomática entre ambos países. Pero lamentablemente hasta el día de hoy la única condición ha sido que nosotros devolvamos a un criminal sentenciado a una cárcel de máxima seguridad. Lo subamos a un avión y lo mandamos ahí. Eso no podemos hacerlo, agregó el presidente ecuatoriano. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass fue capturado el 5 de abril por fuerzas policiales que rumpieron en la Embajada de México, país que le había dado asilo político. El escándalo sin precedentes en la región llevó a México a romper relaciones con Ecuador y exigir la liberación de Glass, quien en su juicio sigue gozando del estatus de aislado. Que poco sirve el ser humano cuando se toman estas decisiones. Obviamente se ha tratado de minimizar el tema económico. Se ha dicho de manera reiterada que es marginal el negocio, la balanza comercial con México. E incluso se ha hablado de que sería negativa para el país. Pero hay una sola pregunta. Buscó o no buscó el Ecuador un TLC con México. Ha querido no ser parte de los países del Pacífico. Entonces, o están equivocados al buscar en esos mercados, o realmente ahora se está desfigurando para tratar de maquillar una acción indebida. Obviamente se ha tratado de minimizar el tema económico. Se ha dicho de manera reiterada que es marginal el negocio, la balanza comercial con México. E incluso se ha hablado de que sería negativa para el país. Pero hay una sola pregunta. Buscó o no buscó el Ecuador un TLC con México. Ha querido no ser parte de los países del Pacífico. Entonces, o están equivocados al buscar en esos mercados, o realmente ahora se está desfigurando para tratar de maquillar una acción indebida. Todo aquello que significa la posibilidad de comercial con la segunda economía de América Latina y la doceava del mundo. Y finalmente es necesario que se haga una reflexión sobre algo que no se puede soslayar. ¿Cuál es la credibilidad del Estado ecuatoriano? ¿Quiénes van a querer negociar con el Ecuador en esas circunstancias? Evidentemente, todos le pondrán signos de interrogación, porque mientras existan personas como el señor Novoa que nos gobierna, habrá el peligro de que cambie de humor o tenga alguna consigna, o haya, por supuesto, cosas más de fondo que, si usted gusta, las puede analizar a continuación, que ponga en riesgo cualquier institucionalidad, cualquier seguridad jurídica y la vida de las personas. Porque como se pudieron ver en los videos, se puso en riesgo la vida de las personas que estaban en la Embajada de México, en nuestra capital de la República. Doctor, la decisión que tomó el gobierno de Ecuador en asaltar esa embajada, ¿fue una decisión del gobierno ecuatoriano o también hubo tal vez interés de otro país para que se cometa ese tremendo exabruto? Yo creo que eso fue debidamente planificado. Hay que mirarlo en su conjunto a ese hecho. ¿En qué contexto se dio? En el contexto de la consulta popular y en el contexto de las elecciones de México. Entonces, el señor Novoa, que se proclamó como el que dijo que los antes tienen un techo, no solamente que escupió para arriba, sino que vomitó para arriba. Porque ahora ha apuntado por convertirse en la cabeza visible de lo que para ellos es una estrategia el anticorriso. Y eso explica la pelea. Construye o destruye, como usted sabe decir, y todas aquellas personas. Entonces, miren, ¿qué es lo que quiso hacer con esa acción espectacular? Decir que yo soy aquel que puede con la fuerza representar a las fuerzas anticorrisas y unirlas para el mundo. Eso significó en el fondo que la gente un momento dure, pero terminó perdiendo en las preguntas que le interesaban. Ese es el karma que le cayó inmediatamente por querer engañar al pueblo. Pero eso a nivel local, a nivel internacional, puso en una situación muy difícil al gobierno de México. ¿En qué sentido? Porque estaba obligado a defender su territorio. Aunque todos sabemos, pero permítame recordar, el estado, el sitio donde está cualquier embajada en Quito, eso es parte del territorio de aquel país, ya sea en doscientos metros cuadrados o en dos hectáreas, como tiene otra embajada. Entonces, es un territorio que tiene que respetárselo. Lo que hizo con esa acción el gobierno es declararle una guerra al estado mexicano. Y obviamente, lo que hizo México es responder, porque estaba en esa disyuntiva el presidente mexicano. Por suerte no somos fronteras. Entonces, un día, pues quedaba como alguien que no puede revender a su patria. Doctor, y por suerte no somos fronteras, ¿no? Exactamente. Si hubiéramos sido fronteras, hubiera sido una cosa más grande. Pero, exacto, pero, en el sentido de que también se lo quiso presentar como un enemigo del pueblo ecuatoriano. Y si usted sigue todas aquellas situaciones posteriores, es toda una remetida para decirlo a surdos, a los izquierdos, a los socialismos, a los 21. Y que anglo contra quien se genera odio, son los enemigos del pueblo ecuatoriano. Lo que ha sido debidamente aclarado. Doctor, respecto a lo que usted está diciendo de Novoa, el comportamiento de él y que siempre está acusando al correísmo, al tema este del asalto de la embajada. Ayer también se produció en una entrevista el presidente Novoa. Esta entrevista creo que la dio a la agencia francesa de prensa. Y habló justamente del tema con México y que está dispuesto a dialogar, pero no a ceder contra criminales. Voy a ponerle parte de un extracto para que usted lo vea y analizarlo después. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el ejecutivo, sea burlada de esa manera. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por dos delitos penales y era alguien que le habían dado medidas sustitutivas para que tenga arresto domiciliario y una vez a la semana se presenta en corte. Se presentó unas pocas veces y de repente no apareció más. Se fue a esconder a una embajada. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el narcotráfico. Es un problema global, es un problema que está pasando en todos lados. Ecuador sostiene que la concesión de asilo a Glass fue ilegal, ya que se trata de un acusado por la justicia común. Dejaríamos un pésimo precedente si es que cedemos a la petición de liberarlo, aseguró Novoa, quien reiteró que la decisión que tomaron era la adecuada y la responsable. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor, no te olvides de comentarnos. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.